¿Qué es la Reserva de Anderhamen? La Academia Nacional de Ciencias le dirigió una comunicación muy argumentada en la cual explica por qué es importante la Reserva de Anderhamen y hasta la fecha no ha recibido respuesta. Como no ha hecho ningún argumento el doctor Peñanosa sobre la Reserva frente a los diferentes documentos, frente a los diferentes estudios que existen, se ha limitado a repetir una y otra vez que es un potrero, que es básicamente un irrespeto con la ciudadanía porque la ciudadanía merece una respuesta seria. Definitivamente está decidido a urbanizarla, a como dé lugar y naturalmente quienes estamos a favor de que se mantenga la Reserva haremos todo lo que esté en nuestras manos para defenderla. Naturalmente la Reserva implica construirla durante muchos años, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Y un tema que nos preocupa y nos sorprende muchísimo también es la actitud de la CAR y la actitud del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque la Reserva misma fue una iniciativa de la CAR. Entonces parecería, y fue una iniciativa que finalmente fue reglamentada por la CAR con un plan de manejo ambiental, después de unos amplios estudios que hice en la Universidad Nacional, en el cual se establece cómo se va a ir construyendo ese gran parque o esa gran reserva en los próximos años. Y nos preocupa muchísimo también el Ministerio del Medio Ambiente, porque hay que recordar que el doctor Peñalosa en el año 2001 estuvo en desacuerdo con la creación de la Reserva Forestal Wanderhamen y fue el Ministerio del Medio Ambiente quien dio una orden a la CAR para crear la Reserva. Sin duda ha sido la principal actuación en la historia del Ministerio del Medio Ambiente sobre Bogotá y es una pena, yo diría que es una vergüenza que el Ministerio del Medio Ambiente después de dos años no se haya pronunciado y que más bien hoy en día aparezca en la posición de entregarle al doctor Peñalosa unos términos de referencia para que se sustraiga esa reserva. Realmente sería una vergüenza y sería muy lamentable que el Ministerio del Medio Ambiente no defienda algo que con tanto coraje y con tanta visión ordenó que se creara el ministro Juan Mayer.